Música Muy buenas Charmander que tal como estáis Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo video chicos Bienvenidos al texture pack de la semana O ya podríamos decir del mes Porque hace un mes que no subo el texture pack de la semana Pero bueno chicos antes de nada si queréis que siga esta serie Vamos a meterla a 3000 likes Así que nada antes de nada chicos deciros que el texture pack de la semana Por lo menos esta semana irá así Y entonces voy a traer dos texture packs que ya subí al canal Pero más en profundidad el día de hoy Estamos con el peor texture pack O el texture pack más raro O el texture pack que más FPS te bustea De todo Minecraft efectivamente Ese texture pack el cual llaman el texture pack más feo de Minecraft Que por cierto chicos tenéis el link en la descripción Y ahora veremos por qué es el texture pack más feo Vale no me matéis no me digáis No tío es que no es feo no a ver ahora os lo enseño Vale o sea o el peor no es tan malo Pero ahora os lo enseño vale Lo único bueno chicos a destacar de este texture pack Antes de empezar con la review y demás Es que este texture pack te bustea los FPS de una manera Que no es ni medio normal vale Porque como es digamos tan light pues O sea no tiene detalle pues hace que O sea es decir si tienes un mal PC Lo vas a notar un montonazo De hecho a mi ahora pues aquí por ejemplo Bueno grabando y todo me está llegando haciendo 50 FPS Con todos los settings del Minecraft A tope por así decirlo Así que chicos vamos a empezar por esta zona Por cierto muchísimas gracias a tu mamá Bueno a tu mamá no No a tu mamá de tu madre Sino a Diego que es un chico que es un nick Que es tu mamá Que fue el que me hizo este map para las reviews Así que un saludo desde aquí tío Tenéis su canal en la descripción Por si le queréis echar un ojo y demás Y de hecho si os pasáis por su canal En su último vídeo Dejadle los Charmander somos los putos Vamos un comentario que ponga eso Vale Así que chicos vamos a empezar Y aquí chicos es cuando yo os dije Que era el peor texture pack de Minecraft Os lo dije por algo Yo no me invento las cosas Vamos a ver vale Un segundo in chicos Vamos a poner bien los controles Porque tengo los controles adaptados Aquí a mi esto Y no puede ser vale Vamos a ponernos aquí por ejemplo Aquí vamos a ponernos la N vale Para coger las cosas Esto que es vale Esto es pollo crudo Vale dime tú a mi Si esto no lo coges Como sabes que es pollo crudo Y esto obviamente pues intuye que sea pollo cocinado Y esto filete crudo Y esto filete cocinado Pero para que veáislo O sea es como todo muy pixel Digamos ostras tu vale Lo que han metido en versiones más nuevas Pues ya no lo tienen actualizado Porque este texture pack Vale bueno aquí te da hambre Para que veas como son las partículas y todo Vale o sea ahí no se Ahí está vale Bueno después por ejemplo Por ponernos el ejemplo De las manzanas de oro O sea semejante Bueno esperate a ver si las puedo coger Porque no me deja parece ser Semejante va a Zofia De esto realmente Pero bueno no importa Ahora vamos a tomarnos esto Para no morirnos de hambre principalmente Y vamos a ponernos de nuevo en game mode 1 Para poder coger las cosas Porque si no no me van a dejar cogerlas Que yo también soy un chaval muy especial Vale dentro de lo que cabe Y soy especial Esto imagino que es chuleta de cerdo Efectivamente esto son zanahorias Esto es sandía Esto debe ser una patata Es sin cocinar No cocinada Esto es sin cocinar Perfecto Vale y me cago en la placa de presión Tío Que cada vez que la piso Pues pasa lo que pasa Esto es una galleta Esto es una tarta de calabaza Esto debe ser un pan Aunque parece un palo Pero bueno esto debe ser una tarta Y aquí ya me habéis pillado No se que es Esto es carne podrida Perfecto vale Limpiar inventario Perfecto En cuanto al agua y la lava Ups Es muy minecraft normal Vale o sea no tiene mucho más Aquí tendríamos las librerías Ojo que no sabemos Si es que han puesto librerías O es un bug Es decir esto En vez de librerías A mi lo que me parece Es como un bug Una textura sin actualizar Pero bueno vale No pasa nada Vamos a limpiar nuestro inventario Con esto Aquí tendríamos los yunques Sin usar Creo Usado Y muy usado La diferencia como veis Es muy importante O sea casi no se diferencia Y esto de aquí chicos Es una mesa de encantamientos Que si no llega a ser por el libro Yo también habría pensado Que es una mierda de textura Vale o sea tal cual Aquí tenemos una espada de diamante Para por ejemplo encantarla Para que veamos como se ve todo Vale vamos a encantarla Bueno esto está así Porque estoy en 1.9 Y el texture pack es para 1.8 Pero para que os hagáis una idea No sé si es como se ve O sea no sé tío No sé que está pasando aquí Pero bueno vamos a pasar por aquí Ahora a por más cosillas Y aquí tenemos chicos Esto que ya aquí me habéis pillado Esto es un hacha Esto es un pico Esto es una perla de ender Esto es una bola de nieve O eso quiero creer Esto es un cubo de lava Un cubo de agua Que son feos de narices Estos son armaduras Creo si no me equivoco ¿Esto qué es? Un cubo normal Esto es un cubo de leche Vale vale no Si Si todo perfecto tío Increíble de verdad O sea este texture pack Yo no lo había visto entero Nunca lo había visto Lo que es en profundidad Son en el gameplay Pero claro En una partida de skywars Como que muchos bloques No los ves De hecho los mobs Tampoco los ves Pero es que esto chicos Madre mía Se lleva la palma Es que esto es un mechero Bueno el mechero todavía Se entiende más o menos Esto la caña Que es un poquillo fea Pero es que ya cuando vemos Las hachas Es que ya O sea esto Esto que hachan Y que leche Es increíble de verdad Bueno Partículas de sharmes Vale vamos a poner aquí Esto para pegarlo Para que salgan las partículas de sharmes Y como veis Pues son muy muy bonitas todos Vale vamos a ver aquí Como sonaría un arrow hit Y ahí estaría Después aquí tenemos El gamemo de cero Y yo que sé chicos Bueno pues realmente Se nos ha escapado este bicho No pasa nada Vamos a poner el gamemo de uno Porque es muy importante No morirse de hambre en Minecraft Vale porque si nos morimos De hambre mal vamos Bien ahora vamos a ir por aquí Mejor para ver todos los bloques Para ver como son Bueno esto sería Este bloque Que no sé si es cobblestone O piedra Piedra vale Este es cobblestone Es que me he rayado por ahí Esto es tierra Esto es el bloque mítico De tierra de Minecraft Tierra con césped Si lo veis O sea es que Es como super plano todo Realmente es normal Que esto no te de lagazos Porque tío Son bloques super planos Estos ya son los bloques nuevos De orita De sita De orita pulida Mierda semi nagre Perfecto Esto es Son hojas de roble Y esto es madera de roble Pero si la madera parece Eso o sea No veo la diferencia Prácticamente entre eso y esto Pero bueno vale Esto debe ser madera de roble Pero si esto también es madera de roble A tronco Y esto es madera vale Ya refinada Vale aquí estaríamos Con un nuevo árbol El abeto Aquí estamos con hojas de abeto Aquí ahora estamos Con la madera de abeto refinada Aquí estaríamos Con el tronco de jungla Las hojas de jungla La madera de jungla refinada Aquí tendríamos este bloque Que bueno que como es nuevo No está actualizado Pero bueno nuevo de la 1.8 Porque este texture pack Ese creo en la 1.7 Así que por eso Las cosas de la 1.8 O esto Esto creo que ya estaba en la 1.7 Bueno no sé tío Al hombre que hizo el texture pack Dijo Mira me niego No voy a poner este bloque Y ya está Porque esto creo que ya estaba en la 1.7 Porque yo en la 1.7 Mucho survival no he jugado Pero si que jugaba pixelmon Y ahí estaba esto Pero bueno O eso creo Tronco de abedul Aquí tendríamos hojas de abedul Y aquí tendríamos luego La madera de abedul Esto creo que es una esponja No una sandía Para que veáis Un poquito importante van los tiros Increíble Esto es el cristal La arena es como súper súper plana Aquí tenemos todo Esto creo que es caña de azúcar Esto creo que es un maldito cactus Vale Esto ya son tipos de flores random Que hay por ahí Que no se diferencian de otras Esto es más caña de azúcar Increíble de verdad Bueno no Aquí tendríamos lo que vendría siendo La arena esta roja Vale Uepale Uepale Mira vamos a por esto aquí Y se cae Aquí tenemos el cofre de ember Los cofres Esto no sé que es Esto es una mesa de crafteo Vale A mi me ponen esto Y parece un bloque de tierra Yo como tengo que jugar Con esto en plan En un survival Yo me pierdo Vale En fin Y va a decir Es que madre mía Después esto es un horno No me preguntéis por qué Pero el horno tampoco El hombre lo ha cambiado Gracias a Dios Vale Porque en serio Yo esto no lo veo Como una mesa de crafteo De hecho si vais por esta parte Del vídeo Quiero que me dejéis Un comentario de mesa de crafteo Pero en serio tío Esto es una mesa de crafteo Es que no sé Digo yo que poner aquí Yo que sé Aunque sea Un dibujito No cuesta nada ¿Sabes? Pero bueno No sé Pues el tío lo hizo mal aposta El que hizo el texture pack No lo hizo bien a propósito O sea no lo hizo así Porque era muy mal haciéndolo No Sino que lo hizo así Aposta Todo se ha dicho de paso Esto es arena de almas Esto debe ser netherrack Esto debe ser piedra del nether Bueno ladrillos Esto debe ser mena de cuarzo del nether Dime tú aquí Donde ves el cuarzo Esto debe ser cuarzo Porque es blanco Esto redstone Que es como en Minecraft normal Esto debe ser un bloque de redstone Esto debe ser lápiz lazuli Obviamente Esto es un bloque de lápiz lazuli Y esto creo que es mena de carbón Esto es bloques de carbón Vale Esto debe ser mena de ¿Qué es esto? ¿Esmeralda? Increíble Esto es un bloque de esmeralda ¿Vale? Luego aquí tenemos el iron Que el iron por lo menos se ve Pero es que el bloque de iron Tío parece lana blanca Tío Es súper cutre Luego aquí tendríamos el oro Luego aquí tendríamos los bloques de oro Luego aquí tendríamos los diamantes Y luego aquí tendríamos los bloques de diamante Vamos Bueno por aquí podemos ir Vamos a limpiarnos y inventar en primer lugar Y luego sea zona de UHC Para que veamos un poquitín Como sería una mina ¿Vale? El hombre lo ha llamado QHC La verdad es que está muy bueno ¿Esto qué es tío? Esto, esto Vale, piedra base Vale Ah vale Porque es una mineshaft de capa muy baja Vale, vale Ya entiendo Que por cierto La mineshaft me dijo que la había construido en Italia Y mola un montón realmente Además chicos Fijaos Porque las texturas O sea La textura del diamante Es la textura normal De Minecraft Y la de la pared no Entonces tú lo ves en Minecraft normal Y está como fusionado Aquí es como que canta un huevo Pero bueno, vale Y aquí tendríamos el cofre Que tendríamos un diamante Que fijaos como es el diamante Un pico Un lingote de hierro Y semillas Y oro Tío, o sea Muy feo todo De verdad Aquí luego tendríamos esto Que esto es un spawner ¿Vale? Y una manzana dorada Un hilo Un hilo Redstone Una montura Esto es una montura En serio Vamos a ver Pero que montura Ni que le eches Esto serían más hilos Y aquí tenemos un libro Nostalgia UHC México Elite Porque tu mamá Bueno, Diego Se encontró en el UHC México Elite Un libro de poder 4 Y por eso le puse este nombre Armadura de hierro para caballo Hilos, hilos Y en fin O sea, los hilos Parecen bolas de nieve No me preguntéis por qué Pero bueno Vamos a volver al lobby por aquí Porque ya nos hemos pasado Esta zona, este nivel Ahora vamos a ir a ver La zona de las armaduras Sin encantamientos Y con encantamientos Nos ponemos aquí Y creo que Si te ponías ahí Te debería armar Pero Vale, no Porque no hay placas de presión Bueno, pues mira Aquí nos pone mitad Cota de Maya Encantados mitad Sin encantar Aquí imagino que lo mismo Pero con diamante No, no nos pone la de diamante Porque efectivamente Somos gilipollas Bien Vale, ¿Dónde tengo para limpiar el inventario? Mira, voy a poner Barra clear Y a chuparla Barra clear Y a chuparla Ya está, vale Así podemos ir viendo las armaduras Porque vaya tela Vale, así vamos de diamante Como veis La armadura de diamante Hombre Esta armadura de diamante Por lo menos el casco me gusta Porque si os fijáis Mi skin es un tanto extraña Tiene los ojos Uno mirando para Cuenca Y otro para Matusalén Para que os hagáis una idea ¿Vale? Entonces con este casco No me tapa lo que viene siendo los ojos Lo cual está muy bien ¿Vale? Después aquí chicos Tenemos lo que vendría siendo La armadura de hierro Vamos a meter un barra clear primero Y aquí estaría la armadura de hierro Por cierto Hay una V2 del mapa Lo que pasa es que este vídeo Lo estoy haciendo con esta versión Para que la veáis Luego esta sería la de cuero Que le faltan placas de presión Y luego esta sería la de cuero O de otro color Es que esto creo que es Armadura charmander ¿Vale? Es como cuero tintado de naranja Y esto es cuero Cuero Ya está Pero como con el texture pack Casi no hay diferencia O sea si os fijáis Parece marrón En vez de naranja Y esto es un pelín más marrón Dejémoslo ahí Y ahora chicos Lo que nos queda Es mirar los mobs ¿Vale? Entonces vamos a Spawnear todos los mobs Y ahora spawnearlos Además supone que para matarlos Por si acaso escapan Tenemos fuerza 127 Pero creo que no funciona eso Muy bien Así que aquí tendríamos las ovejas Aquí tendríamos las brujas Aquí tendríamos un enderman Un mainigui ¿Qué pasa mainigui? Un cerdo que se ha escapado Porque hay un bloque por ahí Aquí tendríamos esto Que es donde iría el perro Aquí tendríamos un esqueleto Un zombie Vacas Vacas seta Que las setas de encima de la vaca Son más grandes que la vaca En serio tío Aquí tendríamos también un creeper Aquí un blaze Un pollo Los mobs la verdad Que no han cambiado mucho Realmente no Bueno este creo que se ha cambiado Por lo menos el espado un poco El conejo Que no ha podido cambiar Porque no existía el conejo Cuando hicieron el texture pack Creo Porque es uno 7-10 Después aquí tendríamos el magma cube Aquí tendríamos más pollos Aunque ya hemos visto Más vacas Más de todo En fin Aldeanos Aquí tendríamos endermitas Aquí que habría un calamar Imagino Pero no sé por qué no salen En fin Un poquitín Lo que vendría siendo todo esto Y luego aquí tenemos un batman ¿Qué pasa batman tío? ¿Qué te cuentas? Batman En fin Vamos a pasar de batman Y aquí tendríamos una araña veronosa Que ha decidido Trepar y escaparse Así que chicos Sin más yo me despido por aquí Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Os recuerdo chicos Que en la descripción de este vídeo Tenéis jueguitos baratos en G2A Así que podéis hacer clic en el enlace De la descripción Sin ningún tipo de compromiso Espero que os gusten este tipo de vídeos Link de descarga en la descripción Y sin más Un saludo a todos Y nos vemos en la próxima Adiós